En este video veremos como incorporar texto a nuestro dibujo. Los textos en AutoCAD se pueden realizar de dos formas, dependiendo si se trata de un texto de párrafo o solo una línea de texto. Es necesario tener un estilo de texto, aunque en el caso del texto de párrafo también se puede configurar desde el editor. Comenzaremos por el texto de líneas múltiples o de párrafo. Para empezar vamos a la ficha Inicio, Sección Anotación, Texto, o en la ficha Anotar, Texto de líneas múltiples. Desde el menú Dibujo, si lo tenemos habilitado, Texto, o en la interfaz clásica en la barra de dibujo, Texto de líneas múltiples. Una vez que ingresamos al comando, nos solicita las esquinas opuestas de un rectángulo. Aquí tenemos una planta en la que incorporaremos el texto de los locales. Hacemos clic en una esquina entonces y en la esquina opuesta. Vemos que en la cinta cambian los íconos, se agrega una nueva ficha, el editor de texto. Por defecto nos pone un valor de 2.5. Nosotros inmediatamente le pondremos otro valor de acuerdo a la escala en la que estemos trabajando. Nosotros en este caso le vamos a dar un valor de 0.2. Damos Enter. Y acá estamos habilitados para comenzar a escribir el texto. Como verán, la letra por defecto es del tipo TXT, es un tipo de letra muy básica. Entonces, para cambiarla debemos seleccionar el texto, haciendo clic y rastrando con el mouse. Desplegamos el cuadro de fuentes y podremos elegir una fuente desde aquí. Bueno, esto es un editor de textos muy completo. Acá tenemos el estilo. La fuente la podemos cambiar desde acá, como veíamos. Estos son, bueno, si queremos una letra negrita, cursiva, subrayado, subrayado, aquí podemos poner todo en mayúsculas o en minúsculas. El tipo de justificación, bueno, aquí estamos usando una justificación superior izquierda, es decir, que el punto que va a tomar como base va a ser esta esquina. Aquí podemos entonces configurar ese punto de base. Aquí tenemos, bueno, viñetas, numeración, interlineado, es decir, la separación entre las líneas de texto. También aquí tenemos la alineación del párrafo. Columnas, en el caso de que quisiéramos tener varias columnas de texto. Quizás una cosa interesante podría ser incorporar símbolos, en el caso de, por ejemplo, una sección o diámetro. Aquí podemos incorporar el símbolo de diámetro. Otro símbolo usado podría ser más menos, en el caso de que tuviéramos niveles. En fin, es posible también revisar la ortografía, buscar y reemplazar texto, en el caso de que tengamos un texto muy extenso y nos sea dificultoso buscarlo visualmente. Bueno, esta es la regla. Si nos paramos en esta zona de la regla, podemos aumentar el ancho de la columna y en esta zona aumentamos la altura de la columna. Una vez que tenemos escrito el texto, entonces o hacemos clic afuera o cerramos el editor desde aquí. Podríamos copiar el texto, ya que se van a repetir. Vamos a habilitar el modo ortogonal. Se van a repetir los locales. Vamos a botón derecho para terminar. Bien, para editar el texto podemos dar doble clic en el texto y otra vez se habilitará nuestra cinta de edición de texto. Para cambiarlo debemos seleccionarlo y comenzar a escribir la nueva palabra. Para aceptar, bueno, hacemos clic afuera. Aquí vamos a incorporar un texto de una línea. Bueno, para ingresar al texto de una línea, desplegamos aquí y vamos al icono correspondiente. Decíamos entonces, en el caso del texto de una línea, hacemos en el punto inicial del texto un clic. Ahora nos solicita la altura del texto. Si queremos aceptar la altura que ya viene, damos Enter o podemos hacer otro clic y toma la distancia entre esos clics como altura de texto. Ahora nos solicita el ángulo de rotación. Daremos Enter para aceptar cero grado. E inmediatamente podemos escribir el texto. En este caso pondremos... Vamos a ponerlo con minúscula. Damos dos Enter para aceptar. Bien, en este caso, para cambiar el tipo de texto, tenemos que tener un estilo creado. Para eso desplegamos en la sección anotación y vamos al estilo mediante este icono. Bueno, acá podemos modificar el estilo estándar o crear uno nuevo. Cuando vamos a nuevo, nos solicita un nombre del estilo. Ahí daremos el nombre. Quizás pueda ser útil ponerle el mismo nombre que la fuente que vayamos a elegir. Y aquí elegimos la fuente. La altura del texto, si la dejamos en cero, posteriormente podremos cambiarla. Si nosotros usamos una altura, aquí, esa altura queda fija para este estilo de texto. Bien, acá tenemos efectos. Después la relación anchura-altura y el ángulo de inclinación. En este caso, daremos a aplicar y cerrar. A este texto, entonces, le vamos a cambiar el estilo. Seleccionamos, vamos con botón derecho a las propiedades y allí cambiaremos en el estilo. Le pondremos el que acabamos de crear. Cerramos y escapamos. Bien, espero que les haya gustado y les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!